Tenemos algo penoso que es que las personas no acuden ese día a votar y tenemos tasas muy bajas de participación ciudadana en nuestros procesos. ¿Cómo vamos en Quintana Roo ante esta fecha? La participación ciudadana, ¿cómo nos ha ido en Quintana Roo en estos procesos electorales? Pues ha variado muchísimo, María José. Hemos tenido procesos electorales con una amplia participación. Puedo hablarte de municipios que han tenido más del 60-70%, pero en una de las últimas elecciones, que fue de las más bajas, un 25%. Entonces vemos cómo hay una disparidad de participación de elección a elección. Y aquí creo que hay que hacer conciencia ciudadana. Todas y todos tenemos la obligación de elegir a nuestros representantes. Cualquier persona me dirá, a ver, la Constitución habla de derechos. Sí es un derecho, pero también es una obligación. Nosotros debemos de acudir a nuestro centro de votación el día de la elección a marcar por la elección que mejor nos parezca. Las instituciones electorales hacemos un gran esfuerzo, no solo en la utilización de recursos humanos, sino también materiales económicos, María José, para que el 5 de junio, en todas las mesas que se instalan, estén nuestras boletas. El 5 de junio es la jornada electoral. Hagamos un espacio en nuestra agenda ese día para disponer de una hora para ir a nuestra mesa directiva de casilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!